Escalón por escalón Voy bajando hasta el fondo del abismo Voy cargando sin remedio Con la cruz del sufrimiento He perdido tu cariño Escalón por escalón Voy sintiendo la esperanza ya perdida Van creciendo más mis penas Poco a poco en mil pedazos Va acabándose mi vida Si tú bien sabes Cómo te extraño ¿Por qué te empeñas En matar mi cariño? Aquí en el fondo Del pecho mío Se escucha un grito Que acaba conmigo Es mi pobre corazón Que te pide por piedad No lo abandones Déjame llegar a tu alma No me importa No me importa Que sangrando Suba yo Miles calones Si tú bien sabes Si tú bien sabes Cómo te extraño ¿Por qué te empeñas ¿Por qué te empeñas ¿Por qué te empeñas En matar mi cariño? Aquí en el fondo Aquí en el fondo Que sangrando Suba yo Miles calones ¿Por qué te empeñas ¿Por qué te empeñas